Saludá, Damián. Saludá, Damián. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Copate, boludo. Mostrame un poco lo que hay. ¿Dónde estamos? Dale, no se arremagardete. Dale, boludo. Saludá, copate. ¿Dónde estamos? Dale, dale. Día. ¿Eh? Día. Día que entró. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ja, ja! ¡Anímate! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De la casa de la comida todo. Vamos a un costado, boludo. Estoy dejando fotos, tío. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Es serio? ¡Ah! ¡Dame! ¡La derrocha! ¡La derrocha! ¡La derrocha! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Pero hablá algo, chico Bueno, estamos en el Abasto En el Abasto, con el Flogger de Nahuel ¿Te lo das, Flogger? Boludo, me corté la corda Estamos en el Abasto No, no te tomas lejos, boludo No, ni siquiera estoy viendo lo que filmo, boludo Estamos acá Está casi re-exhabitado Re-pobre Re-pobre, dice Yo filmo cualquier porquería, filmo cualquier pavada Padre Acá está Mauro Esta es la guerra de los putos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Eso es flor! Bueno, Mauro... Mauro, es flor azul Y después en Civanela Es más grande que... ¡Ah! Yo soy Alan, de zona oeste De Merlo Merlo ¿Cómo es tu foto? ¿Cómo es tu foto? Eh... Vos sí decís que le digo a Mauro, pero lo digo Bueno, decilo Re-plasher 0196 Re-plasher 0196 No, Re-plasher 0196 Ah, listo No, no me acuerdo que estoy diciendo Uy, bueno ¿Cómo es el nombre de foto? No, decime Nahu Nahu ¿Cuál es tu nombre? Nicio Nicio Porque soy radical en el juego de juego Vos no lo debes nunca... ¿Vos? ¿Tienes tu nombre nombre vos? Day One Ah, ¿por qué? Porque... Con un DJ 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 Bueno, vamos a mostrar un poco ya de tarde, va a empezar a llorar en cualquier momento Si llueve, no vuelte a llorar ¡Qué agua, Tiro! ¡Hola, comunidad! ¡Facebook! Acá mostramos un poco lo que está todo ¡Ah! ¡Toma bien! ¡Toma bien! ¡Ey! ¿Los vemos en YouTube? Uy, boludo... No, a Facebook A Facebook Che, hoy empezó a llorar Al Facebook Al Facebook Al Caralibro Al Facebook No, eso lo digo por saber No, no, no Vos decís Facebook Yo digo Facebook Facebook ¿Y vos cómo decís? Facebook, boludo No, 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 no ¿Cómo se dice? ¡Wow! ¡Carajo! El chico, ¿viste? ¡No! ¿Qué standard relapo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Aca va una foto! ¡Así, así, así! ¡Foto! ¡Ah! ¿Te larga en cualquier momento? ¿Eh? ¿Te larga en cualquier momento? ¿Te larga en cualquier momento? ¿Hoy viste que empezó a llover sin nube? ¿Sin nube empezó a llover? Acá, venganme, venganme, venganme Vengan para acá ¡Ah! ¡Hoy! ¡Hoy había nubes! ¿Qué dices? ¿No había nubes? ¡Y empezó a llorar! ¡Con sol, con sol! ¡Y empezó a llorar! ¡Está rocho, hijo de puta, boludo! Están re corros ¿Qué piden el baño de los abastos? ¡Qué sé yo, boludo! Estos baños son de Dios ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Yo no soy un buen perfil diferente para el chica, pero... ...que es... ...dijo Dios ¿Para decirme, bebé, bebé? ¡Este es un nuevo 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 nuevo, Dios! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Para que no le hicieran la pregunta a este! ¡Che, che, che, che! ¡Puedo acumular tu nombre, no me lo olvide! ¡Ah! ¡Mauricio! ¡Mauro! 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 ¡Ahí está, Mauro! ¿Sabés bailar, no? ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Uy, boludo! Che! No se les quiero decir nada, pero hay unos re rayos No hay nubes Baila bien vos, baila bien No me acuerdo Mira la chica, mira la chica Mira la chica eh Hubo señales ahí eh Aaaaah Pará No, no che che, ubicense Vos ubicate Vos ubicate ¿Y qué quiere que haga boludo? La chica te dijo que no ¿Qué quiere que filme chabones? Aaaaah A ver, aaaaah Firmá, firmá Yo soy horrible a firmar el odógrafo Soy playero boludo A ver dale Así, así, los pasitos que son así boludo No te hagas de nada vos Texonic, Texonic, Texonic Primera de G20 Bueno boludo, pero el chifre con todas estas Que igual te lo voy a florear Que bueno Estaba practicando antes de ser mi casa A ver, que antes A ver vos A ver, mostrale, mostrale, mostrale A ver Baila el tic Igual Algo es el tic Después me lo enseña ¿Sabes? ¿Vos? Yo sé bailar un poco de tectonic Pero lo hago mal porque no tengo practica Si quieres mostrar un poco del tectonic No, 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 no ¿Qué trabajo tiene en su casa ustedes? ¿Eh? ¿Eso? ¿En mi cartillo? ¿En mi cartillo? No, en Sega Tengo... ¿Tú no le hagas la opinión? Sí, perdona Pero tengo la computadora Tengo todos los... Tengo todos los... Tengo par de vicios, la puta madre Son re viciosos ustedes Yo no tengo par de vicios de Sega Pero se me rompió por... Bueno... Tengo... Tener muchas cosas... Esa, en Sega Esa, en Sega Esa, en Sega Son re viciosos, la puta madre Esa, en Sega